Bueno, bueno, chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, hoy estamos en un nuevo vídeo porque sabéis que últimamente hemos estado subiendo vídeos con el tema, el tema del momento, que es la bajada de viewers, sabéis que la que se lió con las palabras de Cristinini y que muchos de nuestros streamers favoritos han estado comentando el tema y buscando posibles causas, posibles causas, porque sabiendo la causa, pues así está más fácil. La solución. También os he preguntado a vosotros en la pestaña de comunidad a qué creéis que se deben estas bajadas, porque cada uno ha dado su opinión y también me gustaría que vosotros dierais la vuestra. He hecho un recopilatorio de estas posibles causas con otras causas que creo yo para tenerlas más o menos presentes y ordenaditas, ordenaditas, ya que creo que nos va a ser bastante clarificante para todos, ¿vale? Aquí veis un lienzo que me he preparado bastante chulo con este ojo como representando al viewer, ¿no? Representando a todos nosotros que somos los que vemos los stream de cada creador de contenido. Y entonces aquí irán apareciendo las causas que he ido recopilando. La primera de todas, una causa que yo creo que es objetiva, una causa matemáticas. Aquí lo estáis viendo. Menos público en general. O sea, evidentemente lo comparamos con la pandemia donde todo el mundo estaba encerrado en casa y todo el mundo estaba viendo contenido en internet. Por lo tanto, ahora hay menos. La gente sale de casa que está muy bien, que respire aire fresco, que se vaya al parque a jugar con sus amigos. Entonces todo eso está muy bien. Por lo tanto, el volumen de público en general ha bajado al mismo tiempo que los creadores de contenido han crecido en número. O sea, hay más creadores de contenido que en 2020, 2021, 2022. O sea, cada año el volumen de creadores de contenido aumenta. Por lo tanto, los viewers que hay también se reparten. Al haber menos creadores, el volumen de viewers estaba más concentrado y ahora al haber más creadores, pues el volumen de viewers se reparte más. Por lo tanto, los viewers que están al mismo momento viendo un streamer, pues ha bajado por cuestiones matemáticas porque están más repartidos entre más streamers. ¿Vale? Es una cuestión numérica, una cuestión matemática. Algo que me habéis insistido mucho es en el tema de los anuncios. Es que Twitch tiene muchos anuncios. Me da mucha pereza ver tantos anuncios. Entonces lo pongo aquí porque vosotros me habéis insistido. ¿Vale? Evidentemente existe el Prime, existen otras cosas para no tener tantos anuncios. Pero si el streamer quiere hacer mucha caja, pondrá muchos anuncios, aunque no siempre depende del streamer. También la plataforma te pone unos anuncios por defecto y es cierto que es bastante molesto que en medio de un stream te casquen un anuncio. ¿Vale? Que en YouTube también tenemos anuncios, pero creo que es menos exagerado que en Twitch. Es algo que me habéis insistido mucho vosotros. El tema de los anuncios. Más cosas. Falta de apoyo a otros contenidos como música, manualidades o podcast. ¿Vale? En Twitch no solo hay gameplays. No solo hay Kingsley. Hay muchísimo más contenido. Contenidos musicales. Ahí tenemos a creadores de contenido como Belén Jurado, India Goulter y Fronger. O sea, bastantes. El Eski, bastantes creadores. Aquí hemos entrevistado a bastantes creadores de contenido, de manualidades, también de podcast. ¿Vale? Como Multifambers, etc. Entonces, este contenido no es especialmente apoyado por la plataforma. No es especialmente apoyado por la plataforma y, por lo tanto, tampoco es especialmente conocido por los viewers. Quizás, si fuera más apoyado, sería más conocido. Esto ponerlo un poco entre paréntesis. Pero, bueno, es otro de los factores que, cuando ciertos contenidos que existen en la plataforma no son debidamente apoyados, obviamente son mucho menos vistos. Aunque, también poquito a poco, también van creciendo. Yo creo que son de los contenidos que van creciendo. Cansancio en general. He puesto dos tipos de cansancio. Este es el cansancio 1. Algo que se ha comentado del propio streamer. O sea, si tú ves mucho tiempo a un mismo streamer, es muy posible que te acabes cansando del propio streamer. Pero yo creo que es más significativo el cansarte no del streamer en sí, sino del contenido del streamer. O sea, de que ese streamer siempre haga el mismo contenido y no varíe. Aunque el variar contenido, pues es un arma de doble filo. Puede que al variar el contenido, mucha parte de su comunidad deje de verlo porque ese otro nuevo contenido no le guste. Totalmente respetable, pero también hacer siempre el mismo contenido puede a la larga ser perjudicial porque pierdes el interés de tu propia audiencia ya que puede llegar a cansar. Y luego también algo que me habéis comentado, yo no lo había dado mucha importancia, es cansar también de la propia interface de la plataforma. Mencionáis que la plataforma puede ser considerada como tosca, la interface me refiero, y que no es muy atractiva estar muchas horas pasando, o sea, pasando muchas horas viendo la misma interface que como que podría ser un poco más cómoda, un poco más agradable a la vista. Yo no estoy muy del todo de acuerdo con esto, pero me lo habéis dicho vosotros. O sea, he ido recopilando cosas que me habéis dicho vosotros. Y el Cansancio 2, que he recopilado también aquí, pues es un poco, pues mismos juegos, cansarte del mismo contenido del streamer, o sea, mismos juegos, mismas interacciones, que siempre lo que habéis llamado la élite, ¿no? Siempre interaccionan los mismos, entonces es muy raro que introducir a nuevos creadores de contenido en estas interacciones, mismas reacciones, lo típico de saca tema Bizarrap, todo el mundo está reaccionando al tema de Bizarrap. Y algo que es feo, pero que pasa, lo que habéis llamado vosotros creadores NPCs. Es decir, que si no están dentro de una serie estilo Tortilla, o estilo Minecraft Extremo, o estilo Marbella Vice, pues su contenido carece de interés. Por lo tanto, necesitan de interactuar con otros creadores más grandes o con más carisma para que su contenido sea atractivo, que por sí solos no serían capaces de aglutinar el interés de la audiencia. Por lo tanto, los llamáis creadores NPCs, creadores que son secundarios en una serie, que está bien que de vez en cuando interaccionen con otros streamers más carismáticos o más grandes, pero que de por sí solos, pues no os suscitan interés, los creadores NPCs. Otra causa es el tema de los contratos. Algo que me habéis dicho sobre todo en el vídeo del Rubius, ¿vale? Cuando Rubius decía que a él le daba igual bajar de números, porque él incluso con números más bajos estaba más tranquilo. Claro, estás más tranquilo porque tienes un contrato. Es decir, los contratos lo que han hecho también es que ciertos streamers se acomoden. Entonces, si a ti te van a pagar lo mismo, tengas 100.000 viewers, que tengas 30.000 viewers, la exigencia que el propio streamer se da es menor. Por lo tanto, los creadores para hacer un contenido más arriesgado o más atrevido o de mejor calidad para tener mejores números, pues se pierde un poco porque a ti ya te dan una estabilidad que dice, mira, no te preocupes por tener números más altos o números más bajos porque vas a cobrar lo mismo. O sea, ya no depende tu rendimiento económico del número de viewers porque ya tienes un contrato. Por lo tanto, los contratos tienden a bajar la calidad del streamer, por lo tanto, bajan también los números. O sea, importante el tema de los contratos, algo que me habéis dicho también vosotros y me parece interesante. Falta de creatividad, pues un poco lo mismo que venimos comentando en otros campos, pues que siempre se haga lo mismo y demás. Y crecimiento de otras plataformas, crecimiento o mejor dicho, mejora. Estamos hablando de que YouTube también hace directos, la gente que se ha ido aquí, entonces el público también puede emigrar. Entonces, si emigra de una plataforma como Twitch a otra plataforma, evidentemente los números bajan. Un poco, estas son las causas que he ido recopilando de la bajada de viewers. Creo que he recopilado las más comentadas, las más importantes. Es posible que se me escape alguna. Todavía podéis seguir participando de este debate que creo que es bastante interesante en la cajita de comentarios. Espero que os haya gustado, si es así dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!